La Liga Europa Conferencia de la UEFA 2021-22 fue la primera edición de la Liga Europa Conferencia de la UEFA, la competición internacional terciaria de fútbol a nivel de clubes en Europa organizada por la UEFA. La final se jugó en el Arena Convetare de la ciudad de Tirana el día 25 de mayo de 2022. El campeón se clasificó directamente para la Liga Europa de la UEFA 2022-23. Calendario Asignación Al igual que en la Liga de Campeones de la UEFA, la clasificación para la Liga Europa Conferencia de la UEFA se dividirá en dos rutas, ruta de campeones y ruta de liga. Sin embargo, a diferencia de la Liga de Campeones, la ruta de campeones solo será disputada por los equipos que hayan perdido partidos de clasificación en la Liga de Campeones y, por lo tanto, han sido relegados directamente a la Liga Conferencia de la UEFA. La clasificación para la ruta de liga se basa en el criterio estándar de coeficiente de la UEFA común a los torneos de la UEFA. Cada asociación tendrá tres participantes, a excepción de Las asociaciones 1-5, que solo tendrán un participante. Las asociaciones 6-16 y 51-55, que tendrán dos participantes. Las asociaciones 17-50, que tendrán tres participantes. Lichtenstein no tiene una Liga Nacional y, por lo tanto, solo deberá presentar el ganador de la Copa de Lichtenstein basándose en esta reorganización del fútbol de la UEFA. Ninguna asociación se beneficiará de más plazas para el fútbol continental que las que tenían antes del ciclo de competición 2-0-2-1-24, siendo el torneo esencialmente las asociaciones más bajas del torneo de la Europa Liga anterior, pero dividido en un torneo secundario. Clasificación de la asociación Para la Liga Conferencia 2021-22, a las asociaciones se les asignan plazas de acuerdo con sus coeficientes de país de la UEFA 2020, que toma en cuenta su desempeño en las competiciones europeas de 2015-16 a 2019-20. Además de la asignación basada en los coeficientes del país, las asociaciones pueden tener equipos adicionales participando en la Liga Conferencia, como se indica a continuación. Distribución Los equipos accederán de acuerdo a la lista de acceso. Equipos CC, Campeón de Copa CCL, Campeón de Copa de la Liga TR, Ganador de temporada regular Po, Ganador de playoff LC, Procedente de la Liga de campeones Primer, Perdedor de la primera ronda previa RP, Perdedor de la ronda preliminar L, Procedente de la Liga Europa FG, Tercero en fase de grupos Po, Perdedor de la ronda de playoff Tercer, Perdedor de la tercera ronda previa Fase clasificatoria Primera ronda clasificatoria Se espera que un total de 66 equipos jueguen en la primera ronda de clasificación, todos entran en la segunda ronda de clasificación se divide en dos secciones separadas, ruta de campeones y ruta de liga. Se espera que un total de 108 equipos jueguen en la segunda ronda de clasificación. Tercera ronda clasificatoria La tercera ronda de clasificación se divide en dos secciones separadas, ruta de campeones y ruta de liga. Se espera que un total de 64 equipos jueguen en la tercera ronda de clasificación. Ronda de playoff La ronda de playoff se divide en dos secciones separadas, ruta de campeones y ruta de liga. Se espera que un total de 44 equipos jueguen en la cuarta ronda de clasificación. Fase de grupos Los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro, con la restricción de que los equipos de la misma asociación no pueden enfrentarse entre sí. Para el sorteo, los equipos se dividen en cuatro bombos basados en sus coeficientes de clubes de la UEFA. En cada grupo, los equipos juegan unos contra otros en casa y fuera en un formato de round robin. Los ganadores de grupos avanzan a los octavos de final. Los subcampeones jugarán la ronda preliminar de la fase eliminatoria junto a los ocho equipos clasificados en tercer lugar de la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA 2021-22. Un total de 32 equipos juegan en la fase de grupos. 5 ganadores de la ruta de campeones de la ronda de playoff 17 ganadores de la ruta de liga de la ronda de playoff 10 perdedores de la ronda de playoff de la Liga Europa Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Equipos clasificados primeros y segundos lugares de la fase de grupos de la Liga Europa Conferencia de la UEFA Terceros lugares de la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA Fase eliminatoria La fase eliminatoria de la competición se disputa en enfrentamientos a doble partido, salvo la final, jugada a partido único. En caso de estar la eliminatoria empatada tras los 180 minutos de ambos partidos se disputará una prórroga de 30 minutos, y si ésta termina sin goles la eliminatoria se decidirá en una tanda de penales. Debido al conflicto político entre Rusia y Ucrania, clubes de ambos países no se podían encontrar en esta ronda además de clubes del mismo grupo tampoco podían cruzarse en esta ronda. Cuadro de desarrollo Ronda preliminar de la fase eliminatoria Participan un total de 16 equipos, 8 equipos subcampeones de la fase de grupos y 8 equipos clasificados en tercera posición de la Liga Europa de la UEFA 2021-22. Octavos de final Participan un total de 16 equipos, 8 equipos campeones de la fase de grupos y 8 ganadores de la ronda preliminar de la fase eliminatoria. Cuartos de final Participan un total de 8 equipos. Semifinales Participan un total de 4 equipos. Final Estadísticas Tabla de goleadores Nota, no contabilizados los partidos y goles en rondas previas. Jugadores con 3 o más goles en un partido. Equipo de la temporada El panel de observadores técnicos de la UEFA eligió a los siguientes jugadores como el equipo de la temporada. También fue revisado en un partido del flesh saída de la UEFA 2020-20. Memoreadores www.youtube.com Observ